Buenas, en este video vamos a ver cómo desplazar nuestra vista hacia la derecha, arriba o hacia abajo. Acabamos una vista personalizada propia, digamos esta por ejemplo, hacemos un zoom, un acercamiento. Para desplazarlo hacia la derecha, lo tenemos presionado la tecla Shift y luego presionamos el botón central del mouse y arrastramos hacia la derecha. Una vez que hayamos obtenido la posición, soltamos el mouse, el botón central del mouse y luego la tecla. Del mismo modo podemos hacerlo para desplazar hacia la izquierda, Shift primero, botón central después y desplazamos hacia la izquierda. Soltamos el botón y después soltamos la tecla. Del mismo modo podemos hacerlo para desplazarlo hacia arriba, hacia abajo. Lo voy a centrar un poco la vista y ahora lo desplazo hacia arriba. Shift primero, botón central y desplazamos hacia arriba. Lo mismo para abajo. Como ven, es bastante sencillo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.